Llegó tu oportunidad para obtener un empleo. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo Morelos, te invitan a participar en la Feria Nacional de Empleo 2023 para la Inclusión Laboral de la Juventud. Te esperamos el jueves 10 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en Jardín Borda, ubicado en Avenida Morelos, número 271, Polonia Centro. Contaremos con la Oficina Móvil de Jóvenes Construyendo el Futuro, Mercado Joven de Injuve e Impajove. Aprovecha esta oportunidad. Todos nuestros servicios son gratuitos.